A mí me gusta mucho el agua, me gustan las piletas, de hecho en verano siempre vamos de vacaciones a una pileta que está al lado del mar y nunca entramos al mar, está todo el mundo en el mar y nosotros en la pileta que está, que ni se ve el mar de la pileta, pero está al lado y bueno, nada, acá hay una pileta, así que me gusta no me voy a meter hoy porque está un poco fresco, pero sería una opción nada, preséntate por favor en todo caso no es mi pileta ¿no es tu pileta? ¿por qué? ah, que no es tu pileta no estamos en mi casa bien que se entienda que no por las dudas estamos en un no lugar pensé que era, le decías, una instalación de Ehrlich porque hay como unos paneles, metí la mano así y me di cuenta que el panel para el otro lado no había nada era raro, era una especie de un hotel que nos metimos medio de arte de guerrilla ¿no? que tenemos que hacer donde nadie nos veía donde nadie nos vio ¿cómo se llama este hotel? no tengo ni idea no importa, nada ¿y el barrio cómo se llama? este es Vitacura Vitacura bueno, un hotel de Vitacura que me gusta de los almohadones color medio rojo bordo y eso, preséntate por favor sí, soy Alejandra Villasmín fundadora y directora de Artyshock es un sitio web dedicado al arte contemporáneo ya tenemos casi 10 años bueno, el año que viene cumplimos 10 años ya de operaciones desde acá, desde Santiago de Chile para el mundo, para Latinoamérica en especial ¿por qué alguien tiene como la idea así, iba a decir loca en el buen sentido como extraña de hacer un sitio sobre arte contemporáneo? mira, no lo veo ni tan extraño de hecho cuando yo fundé Artyshock acá en Chile en particular no había y todavía no hay muchos medios de discusión de arte contemporáneo y lo de hacerlo web precisamente de que fuera una plataforma online se me hacía lo más lógico porque, bueno, tiene una cantidad de beneficios que, y bueno, por los costos obviamente mi pregunta era irónica igual, ¿eh? por si no se entendió es como, claro, está buenísimo pero digo todavía no te conozco bien es como raro así todo el tiempo estoy siendo irónico no, es genial pero digo, suena como raro decir che, invierto toda mi energía, mi tiempo todo en esto que es como muy de vanguardia y muy nuevo aunque parezca raro, ¿no? sí, sí bien entonces, claro, bueno un poco la intención era esa dándote la respuesta seria y formal crear este espacio que no existía que había un vacío acá en Chile para difusión de artistas sobre todo artistas emergentes y de mediana carrera que tenían su base acá en Santiago o en Chile en general porque, claro siempre vemos a los grandes nombres circulando y reciben mucha más atención esa de los grandes medios pero los artistas digamos que están día a día trabajando pues no tenían este espacio es un espacio muy transversal yo lo llamo una plaza pública virtual porque por ahí circulan distintos actores bueno, obviamente de Latinoamérica porque esto empezó con un enfoque en Chile poco a poco se fue ampliando hacia América Latina y bueno y ahí está un poco lo que es digamos la representatividad de las distintas escenas del arte latinoamericano ¿qué hacías en tu vida anterior? bueno realmente Arteshop viene un poco por ahí porque está muy vinculada a mi biografía o a mi historia personal y a quién soy yo profesionalmente yo soy periodista de profesión venezolana estudié en Venezuela comunicación social y bueno siempre me gustó escribir trabajé para distintos medios vivir en Nueva York 10 años y allí también desarrollé mi profesión como periodista de cultura siempre de cultura mira empecé haciendo un poco de todo trabajé hasta para las Naciones Unidas escribía de la Buerza de Valores partí digamos moviéndome un poco en las difíciles aguas del periodismo en Nueva York que es bastante competitivo y bueno me formé allá también como periodista porque en Venezuela realmente ejercí un año solamente y desde allá incluso trabajé para una revista muy conocida de Argentina que es Arte al Día claro ya con Diego con Diego sí yo trabajé cuatro años para Arte al Día desde Nueva York enviando mis reportes y bueno tenía esa experiencia fui artista también durante casi diez años mira hice obra entonces claro combinando un poco toda esta experiencia de periodismo corresponsal de revistas de arte mi experiencia como artista cuando llegué a Chile que fue por razones personales encontré que bueno necesitábamos una plataforma de este tipo y ahí dije bueno hay que conjugar todo esto que sabés que aprendiste que viviste que lo he vivido y creé Arte y Shop creé Arte y Shop con un fondo del Estado conculé concursé a fundar y me gané los fondos y con eso inicie la página esto fue en 2009 2010 ¿cómo fue el inicio desde lo que tenías ideal en tu cabeza quiero que sea tal cosa a lo que pasó cuando la pudiste poner en marcha ¿cómo fue esa unión realidad? sí partió de una forma bueno todo esto ha sido como todos todos este tipo de procesos son bastante orgánicos ¿verdad? al principio yo tenía una idea de crear una plataforma web enfocada en Chile y no sé como que fue esa dinámica porque yo vengo del periodismo puro y duro o sea yo trabajé en agencias de noticias y siempre reporté y tenía como esa esa adrenalina de de la noticia y de tú sabes de estar informado sí, sí, claro entonces toda esa meta periodística también la quería ver tener en este medio entonces claro partió como una especie de blog donde yo invitaba a ciertas personas escritores chilenos a escribir y de ahí de a poco fue creciendo fui cada vez añadiendo mucho más contenido se fue abriendo hacia otros países y ya es lo que es Artishok hoy o sea realmente la respuesta ha sido desde el comienzo bastante para mí fue bastante impresionante porque al primer año ya todo el mundo acá en Chile hablaba de Artishok y comentaban que era el sitio que hacía falta para difundir las prácticas artísticas de acá de Chile y realmente el crecimiento se fue dando muy espontáneamente yo también tenía ciertos vínculos por mi trabajo en Nueva York con artistas y con gestores actores profesionales de la escena latinoamericana entonces realmente entrar por ahí y un poco duplicar o replicar lo que ya yo venía haciendo como periodista en Nueva York pues se me hizo lo más natural entonces de a poco fue evolucionando ¿y cómo fue el cambio en tu cabeza de ser alguien que trabaja para medios a ser la dueña de un medio y tener que operar de una manera diferente ¿no? es lo mejor ¿sí? sí es lo mejor ser tu propio jefe mira claro que sí tiene su bueno todos sus bemoles toda esta parte de la autogestión que es bastante complicada ser independiente también o sea tiene sus limitaciones digamos no es que ser independiente sea ser independiente totalmente sí, sí el ser independiente es como una utopía claro exactamente es lo que uno aspira pero definitivamente siempre vamos a estar dependiendo que te molesten lo menos posible básicamente ser independiente y a nivel presupuestario financiamiento claro bueno muchas veces también uno tiene que transar ciertas cosas este uno trata de ser lo más democrático abierto inclusivo pero pero bueno pero al mismo tiempo hay que mantener ahí después el mundo real te muestra que no todo es tan democrático inclusivo de todas maneras yo de vez en cuando hago trabajo para otras personas escribo para Arnexu a veces de vez en cuando o escribo para catálogos soy jurado de concursos comisario de exposiciones no sé siempre tratando cosas que tienen que ver con la profesión claro pero digamos que mi tercer hijo porque tengo dos hijos es artista y es lo que hago el día a día o sea es mi trabajo es mi profesión es mi emprendimiento así que ¿te imaginas en un camino paralelo en estas realidades alternas que hubieras hecho si no fueras hoy la dueña directora Artishok ¿en qué otra cosa estarías? yo seguiría trabajando en arte en artes visuales quizás trabajaría bueno yo entre medio también he trabajado cuando llegué a Chile que no conseguí en qué trabajar era un país muy cerrado en ese momento para los inmigrantes o sea que en parte más allá de tu interés y todo y que te parecía estaba bueno la autogestión fue como algo necesario porque tenías que tener un medio de trabajar y de hecho yo pedí trabajo para periódicos en las sesiones de cultura y fue bastante difícil a principio fue hubo así como un hermetismo y yo decía pero bueno viniendo a Nueva York con tanta experiencia me parecía súper raro claro ahora está un poco más abierto yo diría que ha cambiado muchísimo en ese sentido entonces claro o sea al principio fue así como ¿qué hago? ¿no? y cómo me inserto y ahí fue que se generaste esto ¿para qué sirve una revista de arte? una revista de arte sirve para comunicar comunicar tiene distintas digamos aristas uno puede comunicar informando dando una noticia que digamos Arteshot se define o se caracteriza por ser una plataforma noticiosa y que viene por lo mismo que te contaba de cómo es mi formación pero un medio de arte también sirve para profundizar para entrar en los grandes temas y tratar de algún modo de reflexionar y ver hasta que cierto punto se puede hacer crítica sobre eso crítica constructiva ¿no? ahora está muy de moda el tema de bueno no muy de moda digamos siempre se está discutiendo así como murió la pintura se discute también hay crítica de arte ¿para qué sirve la crítica? ¿se está haciendo crítica de arte? entonces yo creo que un medio de comunicación o una revista de arte especializada en arte tiene también que cumplir esa función o sea tiene también que si bien informar por otro lado también tiene que ser crítico con con el entorno con el contexto en donde estamos viviendo no sólo el artista como productor como creador sino también qué es lo que motiva a ese artista a crear dónde se mueve dónde trabaja hacia dónde quiere ir qué cambios quiere generar tanto para él como para la sociedad yo no tenía la más remota nada de lo referido a vos ni a tu revista ni a nada simplemente veía la revista hace un montón y notaba te lo dije hace un ratito como un mucho casi preciosismo en la manera de nada del diseño del sitio de cómo están llevadas las notas del rigor de la rigurosidad es como no es alguien que escribía no la revista donde simplemente se escribía de arte sino que había como un trasfondo como mucho más serio por decirlo de alguna manera me parecía que estaba bueno bueno ahora entiendo porque tenés como una preparación mucho más rigurosa al respecto sí se ve la gente de arte y piensa que no sé tenemos así una gran oficina hay un edificio entero con una gigante arriba una piscina esta es tu oficina admitilo y atrás de estos paneles se tenés cien un palumpas que están escribiendo sobre arte sin parar es increíble porque cuido mucho esa parte sí es verdad que todo desde la foto bien hecha o sea todo el aspecto de diseño y de presentación de la página es muy bien cuidado y claro la gente se imagina no estos tienen una pero eso lo hago yo en un computador así en mi casa el diseño del sitio también lo haces vos o tenés un diseño ahora ese diseño ha cambiado y de hecho va a haber un rediseño mira va a salir ahora yo pienso que a mediados de octubre más o menos se está rediseñando la página que por cierto la hicimos con los fondos de esa primera subasta que sí mira yo creo que más allá de la apariencia que está muy bien yo creo que lo importante también es mantener esa rigurosidad con los temas o sea con el tratamiento de los temas tener esa amplitud también que te decía de poder ser inclusivos con una mirada por supuesto o sea habiendo una mirada crítica y una sí sí por eso se trata claro una línea editorial que está clara que está ahí donde se presta mucha atención a la contingencia o sea cuáles son los temas que los artistas están trabajando en este momento que también tienen que ver mucho con la realidad del mundo que vivimos contame qué aprendiste en estos 10 años de la revista empezaste con una idea querías que fuera algo y pasaron cosas seguramente el tiempo va transformándote a vos a tu revista todo cómo llegó ahora a la revista desde la idea original que tenías está mejor te gustaría que fuera muy diferente te parece que tenés mucho para hacer todavía estás conforme con tu revista bueno siempre voy a estar inconforme en realidad porque uno siempre quisiera hacer las cosas mucho mejor hay cosas que uno quiere cambiar en la marcha pero no se puede tampoco forzar de manera tan brusca esos cambios qué te gustaría cambiar contame eso me interesa justamente ahora con el rediseño se viene un cambio sustancial porque estamos tratando de digamos que tenemos una gran casa con tres habitaciones y una gran bodega donde se va tirando digamos las cosas que uno no una trastienda gigante exactamente entonces hay muchas secciones de la revista que ya lamentablemente por distintas circunstancias más que nada por falta de recursos y de y de cómo echarle mano a eso están un poco abandonadas la verdad secciones muy lindas que surgieron al comienzo y que son como distintivas los estudios visitan los artistas tenemos una sección donde dos artistas conversan entre ellos tenemos la visita guiada que era aquel artista y vamos con él y nos hace una visita guiada de su exposición tenemos los manifiestos que son textos escritos por curadores o artistas sobre equis temas o sea yo les daba char blanche así carta blanca mira escribe de lo que tú quieras claro pero la verdad es que mantener esas secciones lleva tiempo sí claro lleva tener personas que realmente se dediquen a manejar este tipo de secciones y lo que ha ido pasando es que claro el contenido el grueso del contenido termina siendo la entrevista la reseña la noticia sí sí lo más urgente lo más urgente y del día a día entonces estas secciones que son lindas que son muy sí como más meditadas claro van perdiendo como ese ritmo y han quedado ahí un poco estancadas y qué vas a hacer para que eso no pase eso se va a reintegrar al contenido no van a morir o sea no es que las vamos a desechar obviamente tenemos un archivo de más de 4.000 posts entonces esas van a integrarse a estas secciones o sea por ejemplo el estudio visit que se basa en una entrevista pues se mete en la sesión de entrevistas no sé las conversaciones entre artistas lo mismo pasaría la sesión de entrevistas y así entonces estamos haciendo como un rediseño general del sitio para que sea mucho más dinámico también en el sentido de que ahora tenemos una página de inicio que es bastante estática no rota mucho el contenido en el inicio tenemos muchas visitas a partir de que la gente entra directamente a la página de inicio entonces queremos hacer que eso sea mucho más dinámico visualmente tener mucha más información ahí y bueno ya verás cuando salga que otras cositas hay de cambios que se vienen y que van a ser mucho más positivos y en general ¿qué me gustaría cambiar? bueno queremos hacer mucho más contenido a profundidad queremos tratar de parar un poco ese frenetismo ese dinamismo que tenemos bajar un poquito ese ritmo y empezar a profundizar más en los temas yo creo que hace falta mucho ese tipo de reflexión en lo que es la comunicación escrita o los medios especializados en arte ahora hay mucho con el tema de internet la cuestión de la inmediatez la noticia corta las 10 mejores no sé qué los 5 y los 2 tips para ser un coleccionista eso no lo queremos hacer no hemos caído todavía en eso pero sí creo que falta tener un poquito más de contenido que sea que entre a calar un poco más hondo en lo que son las las prácticas artísticas no sólo mirando a los artistas sino también a la escena yo creo que también es algo que hace falta en los medios no estar reseñando lo que yo llamo el reseñismo que es como Pulano hizo tal exposición sí, sí, por eso es claro una crónica de la nada misma entonces quizás entrar un poco más en lo que son los grandes temas y hablar de la propia escena o sea tenemos muy poca autocrítica nosotros en la escena del arte hay como una cosa muy de no herir susceptibilidades de no hablar de las cosas que están pasando o sea mostrar las fallas mostrar las fallas y plantear las soluciones también porque a veces nos da un poco de susto como tocar a fulano porque oh cómo me voy a traer y es que en estos mercados que son tan chiquitos es complicado eso porque se dejó un coleccionista habló con los otros cinco con el galerista todo y ya se terminó todo es un delirio claro pero sí porque son países enteros en Argentina pasa lo mismo es como no somos pueblos pequeños somos países enteros claro y ahí vuelvo el tema de la crítica de lo complejo que es hacer crítica cuando a pesar de ser independiente vives en estos contextos donde todo como se conoce entonces es complejo no te creas es difícil mucha gente dice ay pero estos medios que no hacen crítica que no no sé como que no se arriesgan claro pero ponerse del lado de uno que está como manejando un medio es complicado sin embargo sí lo hemos hecho y hemos arriesgado y hemos también puesto nuestras panos al fuego digamos y cómo te fue bien ha ido bien con con levantada claro sí, sí, sí total sí, bueno pero tú sabes se manejan esas cosas después cómo manejas desde tu experticia como periodista la cuestión de tener que entrevistar a alguien o hacer una crítica de una exposición o lo que fuera una reflexión de alguien que te cae mal como artista como nada galerista pero que su trabajo es muy bueno o te interesa o su galería está buena y la persona que es la dueña de galería o dueño es despreciable de alguna manera digo ¿qué haces cuando pasa eso? te abstraes y sos como súper profesional y vas a lo sí, 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 hay que ser muy profesional pero se puede sí, se puede desasociar ese tipo de cosas claro el caso es como muy extremo sí, claro y en ese sentido quizás soy un poco ¿cómo decirlo? me cuido de no enfrentarme a esas situaciones porque ¿para qué? o sea, en realidad como que vas a ir a enfrentar a alguien que te cae mal o sea, en realidad no me cae tanta gente para que sepa mira como que me llevo muy bien con muchas personas con la mayoría de las personas entonces no tengo muchos conflictos con eso o sea pasa así que de repente hay obras o artistas que no quizás no 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 me apasionan tanto no me gusta de repente pero sí tenemos que que publicar sobre eso ¿por qué? porque hay que dar oportunidades a ciertos artistas hay que dar oportunidades a ciertas galerías de en algún punto mostrar qué es lo que están haciendo entonces digamos que si bien no es de mi gusto pues puede ser del gusto de un doctor sí, está como esta ambigüedad ¿no? porque claro y eres un medio de comunicación y tienes que de algún modo todo esto es un medio desde el punto de vista periodístico ojo porque nuestro medio no tiene digamos esa cuestión como más rigurosa de crítica académica no somos una revista académica entonces hay cosas que sí tenemos que ir como tú sabes ¿no? como negociando ecualizando ecualizando o sea como que tal artista es muy importante y y de verdad tiene una presencia importante y aunque a mí no me guste la obra pues igual hay que publicarnos sino aparte igual si no soy algo muy sesgado porque es tan abstracto el arte y a vos te puede parecer una basura algo que a otro le parece maravilloso y nunca se sabe por eso te digo que lo importante es ser como esa vitrina cuidando ciertos límites o sea obviamente no nos vamos a ir como por el desahogadero o cualquier cosa pero pero sí hay una línea editorial hay una se piensa eso pero al mismo tiempo también hay cosas que uno dice las entiende como como lo que es esto es lo que es esto es lo que hay y y esto forma parte del contexto que estamos ahora o sea está esto pero también está esto y quizás me interesa conocer algún superpoder que tengas ¿yo un superpoder? sí, claro tengo una capacidad quizás como de adaptación a las crisis y a los cambios de circunstancias importante sí porque he tenido como muchas ya estamos entrando en el plano personal parece para nada no, no me interesa en absoluto vos te metiste sola era como no, vine a Chile por circunstancias personales yo lo dejé para sola ahora bueno porque yo y ahora empieza contá lo que quieras no me importa tu vida personal pero digo no, 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 no es que esto entra en el plano personal pero lo aplico a lo profesional obviamente claro con esa capacidad de adaptación a la crisis a la circunstancia total me genera muchísimo estrés y ansiedad obviamente pero lo he tratado de manejar bastante bien así que tengo ese superpoder es bien interesante de la resistencia la resistencia más que superpoder yo creo que es una cualidad que no solo la he visto yo sino que otras personas la han visto en mí así que yo me he dado cuenta también que sí es bien curioso porque con esto de los superpoderes es como una gracia de los 200 entrevistas hasta ahora cuatro dijeron sí, no sé mi sonrisa o sea como directo y todos los otros dicen no, yo no tengo superpoder y dos segundos después dicen bueno, pero en realidad y todos después dicen algo que es como muy lo mismo que te pasó a vos les pasa absolutamente a todos es muy genial ¿sentís que tu revista modificó algo de la escena contemporánea chilena? ¿que mejoró de alguna manera la situación en todo tu trabajo? definitivamente ¿por qué? más allá de que hagamos la difusión y todo lo que te he comentado de que somos bastante inclusivos y que tratamos de reflejar lo que pasa en Chile porque es realmente eso es como la escena chilena esto es lo que pasa en Chile estos son los artistas estos son los lectores yo creo que eso ha repercutido esta visibilización que se traduce inevitablemente en beneficios para todos o sea no solo para los artistas sino también para todos los que trabajamos en el circuito del arte o sea de algún modo muchos artistas que han pasado por nuestras páginas han tenido posibilidades de no sé de exhibir fuera o sea se han abierto posibilidades concretas y sé de casos muy concretos de este impacto ha generado también a nivel interno una especie como de de clima de de que pasen cosas en Chile de que si realmente están sucediendo cosas y no es como la gente dice de que no de que Chile es una es un país pequeño donde la escena es muy pequeña pero si es que la cuestión de visibilizar ayuda mucho a tomar conciencia de que suceden cosas tomar conciencia de que de que se pueden hacer cosas la misma la misma la misma situación de la revista de que ha sobrevivido a duras penas por 10 años da un mensaje de que las cosas si tú persisten las puedes hacer todo es persistencia en realidad o sea hay talento por supuesto pero si no hay persistencia como me pierdes la mitad del camino y yo creo que en ese sentido si ha contribuido a generar también una especie de comunidad eso que te decía la plaza virtual eso es cierto muchos artistas o sectores en que me ha comentado oye de verdad que aquí como en Chile siempre todo ha sido muy de de clubcitos de guetos de que fulano no se mezcla con aquel y en tu página hemos visto que eso se diluye o sea realmente hay un diálogo aunque sea no directo o de que estas personas en la vida real yo las voy a hacer como reconciliarse o lo que sea pero si se ven ahí se ven reflejados entonces ha creado como una especie de comunidad también en ese sentido los lectores son para mí una comunidad y los que trabajamos ahí también que son que esa es una parte importante que no hemos conversado todas las personas que han trabajado con nosotros de manera desinteresada cuando hay fondos se les paga cuando no hay fondos ellos siguen porque creen en el proyecto porque creen en lo que hacemos y lo hacen de manera súper desinteresada y con ánimo de contribuir entonces está esa comunidad de lectores está lo que se genera en la escena pero también está lo que pasa en el interior de todos estos escritores que muchas veces son personas que no tienen experiencia y que de algún modo a mí me ha gustado eso de como formar escuela porque tenemos muchos autores que vienen salen directamente a la universidad claro y este yo quiero escribir en el art y show y te escriben y me escriben directamente este mira te mando un artículo para que lo revises y ha sido bonito eso también porque se ha generado esa esa confianza y yo también tengo confianza en que hay personas que tienen muchísimo potencial muchísimo talento y que no necesariamente son los grandes nombres si claro sino que tenemos un poco eso de formar si yo diría que de formar y intuitivamente de detectar quienes son estos talentos incipientes incipientes allí y que se van formando y lo lindo es que también a raíz de eso pues van a encontrar lo mismo que los artistas van a encontrar otros caminos que cosa no volverías a hacer con relación a la revista no yendo a obviamente a términos personales que ya todos lo entendimos pero digo que no volverías a hacer que aprendiste y que para decir por acá no y si quizás he sido a veces un poquito ingenua como a veces me ha tocado trabajar con personas en las que porque eso es otro tema que soy bastante no desconfiada pero me cuesta un poco soltar como el control como de la dirección entonces muchas veces he tratado de delegar cosas y no me ha resultado entonces me frustra bastante entonces si me reviento de algo es de haber quizás tenido ciertas ocasiones en las que me ha asociado con mal o sea como que no ha resultado nada grave nada terrible pero claro aprendizajes para no hacerlo sí para realmente saber primero estar bien segura a lo que quiero y también tenés como un poquito más de no sé de ojo qué sé yo para saber con quién con quién aliarte y con quién hacer cosas pero en general de verdad no me arrepiento de nada o sea yo creo que todo lo que he hecho lo he hecho con muchísima pasión tiempo energía amor entonces si tuvieras como un presupuesto así ilimitado para la revista qué cosa harías con la revista no harías más la revista te cumplirías este hotel y te pasías el día en esa pileta y listo no pero qué harías con sucursales en otros países del mundo con la revista local no sé qué cosas ferias cosas yo sí quizás haría más actividades que las empecé a hacer fíjate que irónico cuando no tenía nada nada de presupuesto no sé en qué tiempo bueno no tenía dos hijos pero sacaba muchísimo tiempo para y esfuerzo y bueno y trataba de movilizar personas para hacer digamos eventos off o sea no online sino hacíamos seminarios charlas bastantes y eso lo paré porque era de verdad bastante trabajo aparte de llevar el sitio y hacer también eventos fuera formativos seminarios de reflexión etc entonces de verdad yo quisiera retomar eso teníamos un podcast que hacíamos radio teníamos un programa de radio todas las semanas en el centro cultural de España que nos prestaba su estudio de radio ese tipo de proyectos quisiera retomarlo en algún punto teniendo obviamente el dinero los recursos las personas para trabajar también por ahí desarrollar otro tipo de no sé de instancias un poco más comerciales que puedan sostener a la revista porque ya el negocio editorial por sí de por sí no es un negocio rentable o sea eso es así no es que yo voy a capitalizar no ni siquiera o sea yo lo que mi escenario escenario ideal sería que la revista se autosustente y no para hacerme rica ni tener esta piscina sino simplemente para poder vivir de lo que hago ¿no? sí que no no suena como muy lógico ¿no? y que las personas que trabajan conmigo puedan cobrar razonablemente por su trabajo y tener su trabajo digno entonces claro yo sí yo creo que idealmente sería eso poder generar estas otras instancias quizás un poquito más rentables que puedan mantener el proyecto el corazón que es la revista ¿trabajás de otra cosa además de la revista o te mantenés con la revista? 100% con la revista yo no tengo ningún otro trabajo fijo al menos sí, sí, sí sino que eventualmente puedo sí, lo contabas escribir para un medio tal pero para un medio y hacer este tipo de cosas como freelance pero no pero yo me dedico 100% art es mi trabajo es mi emprendimiento y es lo que hago para terminar después vamos a promocionar y hacer todo con tu subasta me parece interesante pero contá si querés cómo es eso perfecto por qué y para qué sí, mira justamente como hemos estado durante bueno, casi 10 años financiándonos desde distintas fuentes tuvimos unos 3 años con fondos del Estado con fondos concursables postulamos estos fondos los fondados no fue muy bien pero llegó un punto en que ya por supuesto los recursos primero ya fueron bajando porque las líneas de postulación fueron diversificándose entonces el dinero se fue repartiendo y por otro lado ya el proyecto creció o sea, el proyecto maduró no está hecho para este tipo de fondos los fondos están hechos para proyectos de una duración específica de 12 meses y Artishop pues más bien debería recibir una subvención directa del Estado chileno luego hemos tenido publicidad muy esporádicamente hay algunos anunciantes que han estado con nosotros pero así de verdad fieles comprometidos desde hace muchos años a los cuales agradezco únicamente ¿Tenés algunos mecenas coleccionistas o alguien o empresas que pongan plata así como más allá de la publicidad ¿no? para ayudarte a sostener el sitio sí ha estado sucedió no, no ha sucedido pero ha estado entre los planes lo que pasa es que mira el mundo del arte se mueve mucho también cómo te vinculas qué contactos tienes ¿entiendes? como que y yo la verdad no sé si es falta de astucia o qué pero vivo así como muy no me vinculo mucho con 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 algunas esferas del mundo del arte ¿no? como que yo me quedo muy en mi burbuja de la creatividad a lo editorial entonces como que es muy buena no sé si el lobby es suficiente como para necesito un partner una persona que se dedique a eso relaciones públicas a la apertura del negocio porque esa es la parte que yo no sé hacer he aprendido a hacerla o sea con el tiempo me he dado cuenta de que es necesario y de que si no lo hago yo sí, claro pero no es la parte que más me gusta en realidad claro entonces trabajar esto de los mecenas buscarse las platas o sea como que toda esa parte claro la he tenido que hacer y me he asociado con personas que hemos tratado de hacerlo de comercializar claro dos, tres, cuatro planes de negocios distintos con aproximaciones distintas que sí entonces vender contenido pero no venderlo así como sino contenido premium claro lo que fuera claro ha habido distintas fórmulas que hemos trabajado hasta un crowdfunding pensamos una vez hacer con estas plataformas que hay y bueno hasta que llegamos el año pasado a una subasta que hicimos que no fue muy bien nos podría haber ido mejor pero no fue muy bien y agradecemos un montón a todos los coleccionistas que compraron los pintadores los artistas que pusieron sus obras y este año vamos a hacer otra el 9 de noviembre en la galería Patrice Readi el sábado 9 de noviembre a las 12 de mediodía tenemos también ya un pool de obras bastante interesante diverso tenemos distintos rangos de precios artistas emergentes artistas de mediana carrera artistas consagrados y bueno la idea es de nuevo volver a a recaudar fondos para poder funcionar por lo menos un año más yo creo que sería la idea o sea apretados pero pero se puede hacer o sea siempre estamos digamos sobreviviendo pero con dignidad bien tus últimas palabras por favor mis últimas palabras pues sigan Archers apoyenos y no sé creo que es importante esto de de ver el mundo del arte como como un espacio de comunidad que era lo que te decía antes que hay todavía mucho sobre todo en nuestros países en Latinoamérica como mucha mucho recelo muchas envidias ¿no? esto va a sonar así súper naif y súper como ¿no? new age así toda esta reflexión pero pero es cierto o sea todavía hace falta hacer crear redes ¿no? hay cosas muy interesantes pasando en Latinoamérica de espacios que han estado vinculándose con otros espacios dentro de la región eso me parece maravilloso y yo creo que es un buen camino a seguir que podamos construir este internamente dentro de los países nuestras propias redes de colaboración y fuera de también de nuestros países tratar de crear alianzas porque yo creo que ahí en el esfuerzo mancomunado en hacer las cosas digamos remando todo para la misma orilla es menos trabajo es más efectivo es mucho más beneficioso para muchas más personas está bueno para mí digamos que sería ese te ahorré con algunas periodistas y escritoras y tal de arte les hacía hacerse una especie de autorreportaje pero bueno te ahorré el flagelo así que bien gracias es difícil bien desde la piscina entonces aquí en el complejo la piscina Artishock que en realidad se la ve chiquita pero tiene toda una cosa subterránea que tiene kilómetros por abajo para bucear y todo viste como son las revistas de arte es una cosa bien crudo ya paró de llover parece llovió como 10 minutos unas pequeñas gotitas así que nada Santiago gracias gracias